El mundo estrenó la primera versión en español de desde la Biblia continúa y Francisco el Jesuita siguiendo el éxito de la Biblia el cual se colocó como el estreno de más alta audiencia en la historia de nuestra cadena en el horario de las 8 en total de nuestros televidentes la Biblia continúa pautada para emitirse los domingos a las 8 7 centro en una miniserie que le da seguimiento a los acontecimientos inspiradores que ocurrieron tras la crucifixión de Cristo. Así que esté pendiente nosotros estuvimos en el estreno y aquí nos amplían un poco acerca de esto. Bueno después de Cristo la Biblia continúa me pareció muy bonita es muy hermosa muy hermosa súper espiritual y yo pienso más que todo en estos momentos que estamos con esta crisis tremenda que migración que las guerras en otros lados y todo eso es importante que estemos unidos que le mostremos a nuestros hijos el verdadero amor hacia Dios. Así que yo los invito para que vean después de Cristo la Biblia continúa créanme se van a quedar con ganas después de cada capítulo que ustedes vean cada domingo a las 8 de la noche por Telemundo usted va a desear que se acerque el domingo otra vez para que la sigan para seguirla viendo así que yo se la recomiendo me quedé súper emocionada vengo así como con un espíritu muy bonito. Un saludo para la Toluca y todo el equipo del mandrín. Un saludo para la Toluca y todo el equipo del mandrín.